Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo grabar notas de voz desde nuestro iPod Nano. Este es un iPod Nano séptima generación, pero se puede en otras versiones. Se ha probado en quinta generación y en sexta generación y el proceso es muy sencillo. Así que sin más, comencemos con este video. Bien, antes que cualquier otra cosa vamos a verificar que no tengo ninguna aplicación para grabar voz. Ustedes están viendo, ahí tengo música, ajustes, video, la de fitness de Nike y tengo las fotos. Acá tengo el reloj, tengo los podcasts y tengo lo que sería el radio. Sin más, ya no tengo más aplicaciones. Y bueno, lo que tenemos que hacer para solucionar esto es muy muy sencillo. Simplemente vamos a necesitar unos audífonos manos libres. Como vemos, este es el micrófono, aquí están los audífonos. Y lo único que tenemos que hacer es conectar los audífonos a nuestro jack. Y en automático, ustedes vieron que apareció esta nueva aplicación que dice notas de voz. Entramos a ella y vamos a poder grabar o revisar las notas. En este caso yo no tengo ninguna nota grabada, pero vamos a probarlo. Vamos a darle en grabar. Tenemos aquí el micrófono y bueno, vamos a estar viendo el audio. Ahorita voy a intercambiar el audio de la cámara con el de manos libres para que ustedes puedan apreciar que se está grabando. Aquí estoy grabando cerca de este micrófono y lejos del micrófono de los manos libres. Simplemente para detenerlo le damos en pausa o detener. Y se va a quedar grabado en nuestras notas. Si nosotros accesamos, ahí ustedes están viendo que ya tenemos una nota marcada y podemos eliminarla también desde aquí. Y si no, pues ya desde iTunes la podemos jalar a nuestra computadora o para lo que nosotros necesitemos. Y bien, así es como podemos grabar nuestras notas de voz desde nuestro iPod Nano. Es una aplicación, podríamos decirlo así, que se encuentra oculta, pero que nos puede facilitar la vida en muchas ocasiones. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Espero que les haya ayudado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. Chau.